hoy gente vamos a ver qué nos pueden dar por no es la tortuga así que no perdemos más tiempo y deseamos hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo para canal chicos hoy gente vamos a ver qué nos dan por no es la tortuga o sea hace como unos días he visto que la tortuga en serio ha subido de valor y está muy valorada por la gente o sea dan cosas increíbles hasta un día me dieron pez fnr o sea pez fnr no legendarios o sea solamente raro que en verdad he alucinado bueno gente antes de vivir que nos dan por nuestra tortuga primeramente vamos a lavarnos las manos y secarte lo bien para no contraer este nuevo virus ahora sí veamos que nos dan por no es la tortuga bueno gente el día de hoy vamos a traer esta tortuga que se llama marcos y vamos a buscar unas gentes adecuadas que nos puedan dar algo a ver vamos a buscar y al parecer que este servidor está súper mega malo pero igualmente vamos a encontrar a alguien que merezca a marcos bueno gente vamos como el primer clave de la tortuga y vamos a ponerle vamos a ponerle en la tortuga y nos está dando una abeja fr y un gato nfr haber cuidado guau nos ha quitado la abeja y ahora está poniendo solamente el gato no sé si será un buen clave porque es un gato neón y si junto 16 gato lo puedo hacer mega neón a ver creo que lo va a aceptar porque me está diciendo por mi gato tu tortuga y lo aceptado lo aceptado increíble pero para mí creo que la tortuga vale más porque estaban dando hasta dos pociones así que este clave no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro tal y vamos a darle a ver la tortuga a ver vamos a ver que nos ofrece a ver vamos a esperar y no está dando un gato mega neón un gato mega neón o sea 16 gatos por una sola tortuga eso es increíble a ver creo que lo va a aceptar porque no lo está rechazando está de haber creo que lo va a aceptar porque no está rechazando y lo aceptó lo aceptó en serio pero creo que para mí aún vale más y lo cambiaría por otro legendario pero este clave sinceramente no lo voy a aceptar 2000 años más tarde bueno gente vamos con otro tal y de una tortuga y nos está ofreciendo un gato anaranjado que ya bueno ya tenemos porque hemos coleccionado igualmente no rechazo igualmente no rechazo el clave por cierto tengo dos tortugas una sin montar y una montable si alguno busca una tortuga o quiere traer una tortuga solamente díganmelo en los comentarios y yo los estaré leyendo todos pero bueno gente antes de seguir con los tales de la tortuga les tengo que decir algo sobre las próximas actualizaciones que a dos me puede sacar que en serio la gente está comentando mucho que puede ser que vuelve los huevos safari o los huevos de la selva o los huevos anteriores o puede ser que saque un circo con el mono que estaba publicando a dos ni en su twitter pero son misterios que cada vez vamos descubriendo así que poco a poco vamos a ver que a dos me puede sacar y que ustedes pueden esperar que a dos me saque un próximo actualización bueno gente vamos con otro tal y de la tortuga y vamos a darle la tortuga a ver nos está ofreciendo una abeja rey montable y nos rechazó directamente lo rechazó directamente el clave bueno gente vamos con otro tal y de la tortuga y vamos a darle nuestra tortuga a ver que nos está ofreciendo nos está ofreciendo un perro de santa fr o sea es expirado es de evento que ya no sale más a ver nos está poniendo un perezoso que ya sabía que le iba a quitar el perro y bueno no sé si era un buen tal porque el perezoso va a seguir ahí todavía y va a costar robux siempre y la tortuga un día va a ser expirado ya no va a estar más así que este tal y creo que no me conviene mucho bueno gente vamos con otro tal de la tortuga y vamos a darle nuestra tortuga como siempre y nos está ofreciendo un lagón 100 pociones que es rojo un tabón rojo si me ofrecieran un chado totalmente aceptaría pero no creo que me ofrecen eso nunca y no está ofreciendo un dragón rojo que ya lo aceptó ya lo aceptó y es pero y es adolescente el mío es junior o sea me comentía en la edad porque el mío es menos crecido el de él es más pero como que la tortuga por ahora vale mucho más que el dragón porque el dragón se va a conseguir casi todo 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 el tiempo y no me convendría creo que este es la de bueno gente vamos con otro tal y vamos a darle nuestro tortuga vamos a darle nuestra tortuga y nos está ofreciendo un grifo efr es totalmente increíble y nos rechazó el trade no rechazó el trade rápidamente por ciento gente estamos con nuestro amigo que tiene como una cuenta que es romina y ti y le mando unos saludos grandes a la distancia bueno gente hemos encontrado un grifo totalmente vestido que está muy chula me encanta es ello tiene casi toda la ropa que ha sacado a dos meses yo casi todo y de verdad se ve totalmente increíble bueno gente por cierto también trae dos posiciones de montar que ya tengo y si alguno les interesa estas posiciones y también lo quiere tradear solamente dígamelo en los comentarios y yo los estaré leyendo bueno gente vamos con otros de la tortuga y vamos a darle la tortuga a ver vamos a ver que nos ofrece y nos está ofreciendo todavía nada bien vamos a seguir esperando porque no creo que lo voy a aceptar así nada más creo a ver vamos a seguir esperando y no sé y no nos está ofreciendo nada a ver no nos está ofreciendo nada en serio y no me digas que lo va a aceptar no me digas que lo va a aceptar y bueno creo que ya no voy a esperar más y nos está ofreciendo un gato nfr creo que es la misma chica que hemos visto antes y creo que si lo va a aceptar está porque ya me estaba diciendo hace mucho rato que le diera a la tortuga por su gato pero en serio como que no me convence mucho y todavía lo rechazó el plan bueno gente antes de seguir todavía con los lados de la tortuga vamos a estar viendo un vídeo de una próxima actualización que va a tener escudo una nueva misión que va a poner así que vamos a ver ese vídeo bueno gente aquí tenemos el vídeo que es de a 2.000 el mismo 2.000 y que nos está diciendo que es cubrido ya se va a ir o sea ya queda pocos días ya pasó dos semanas que ellas casi se iba a ir y bueno está poniendo que va a poner una nueva misión en descubrir o sea que tú tienes que resolverlo así que vamos a ver ese vídeo y veamos de qué se trata bueno gente empieza de dice que después de dos semanas de diversión Scooby nos iremos adoptando su próxima aventura wow una próxima aventura se acerca después del 12 del lunes asegure de resolver el misterio de la persona que se llama desaparecida wow y Scooby hasta la edad adulta para obtener su disfraz de detective único antes que él deje el Scooby la película está disponible para poseer ahora en los estados unidos y Canadá próximamente en otro lugar o sea esto nos refiere que Scooby va a tener unas nuevas misiones o sea algo diferente y de repente nos va a tener una nueva recompensa algo diferente que nos trajo como el traje que lo resolvimos por su collar pero ahora va a ser algo diferente o sea resolvemos el misterio y nos va a dar una recompensa que no sé si será grande o pequeña pero si nos va a dar una recompensa así que esto está muy genial bueno gente vamos con otro traje de la tortuga a ver vamos a poner la tortuga y ahora nos está ofreciendo algo un poco más chulo que estos lagones y aquí está uno ha quitado un dragón a ver creo que eso nada más nos va a ofrecer porque yo veía que la gente ofrecía cosas wow increíbles otras más pero esta creo que si lo ella lo va a aceptar claramente hasta yo lo aceptaría pero yo para mí creo que este tarde no me convence mucho y no lo voy a aceptar bueno gente les tengo como una pregunta si a dot me sacara la actualización del mono y el circo o los huevos safari cuál de los dos les gustaría que sacara primero y cuál de las dos actualizaciones creen que sería su favorito estaré leyendo todos sus comentarios bueno gente aquí ya culminamos el vídeo y bueno en los tales que he visto y la mayoría de gente que ha ofrecido algunos tales de verdad me han gustado pero quisiera que pongan algo más porque sé que la tortuga vale algo más de lo que me han dado o sea he visto tales que me han dado totalmente más en los cerves gringos lamentablemente no me puede unir para esos cerves porque de verdad están totalmente llenos pero digan en los comentarios cuál fue su favorito y cuál tal de ustedes aceptaría por cierto esta tortuga si lo tadeo y si alguno está interesado solamente díganmelo en los comentarios y yo los estaré leyendo todos bueno si les ha gustado el vídeo no olviden darle like suscribirse activa la campanita para no perderse ninguno de estos vídeos increíbles hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!